¿Cuál es el problema de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Hemos hecho y hacemos todo tipo de tratamientos para él que consisten en quinesiología y todo tratamiento que él lo necesita. Hemos encontrado que en Beijing, China, están haciendo un implante de células madre. Nosotros ya lo hemos averiguado durante tres meses. Hemos tenido contacto con la clínica de aquel lugar y Brian ha sido apto para realizar este tratamiento. Es por eso que salimos a los medios y en esta oportunidad para que aquellos que están ahí del otro lado nos puedan dar una mano. Necesitamos como papá recaudar 100.000 dólares, que este es el costo de dos viajes que él tiene que realizar a China. Y acudimos a la solidaridad de la gente. Quiero agradecer a los que están ahí del otro lado, que están escuchando y rogando a Dios que alguien se mueva misericordia y que nos dé una mano. Yo quiero decir que estamos juntando tapitas, esta es una de las maneras que hacemos para juntar el dinero. Tenemos un Facebook que es Ayudemos a Brian Villalba y después hay otro Facebook que es Todos por Brian Villalba. Mi teléfono es 4697-8865, 4697-8865 y en celulares 1563-84-5485. También les cuento que hemos abierto una cuenta del Banco Provincia en el sucursal 5098 y es una caja de ahorro que es número 5176-280. Así que ya gracias a aquellos que nos puedan dar una mano y les agradecemos en nombre de nuestro hijo.